Bueno, buenos días a todos. Yo soy Belén, soy pediatra, muchos me conocéis, y trabajo en el Hospital de Gitar, de parte de mi labor, la dedico a las Naciones Imperfectas. Hablando con Julia, con Miguel hablamos de qué podíamos hablar en este congreso, que fuera un poco distinto a los anteriores, porque siempre hacemos una introducción de lo que es la Astrogénesis, y se nos ocurrió hablar un poco de los avances en las Naciones Imperfectas, lo muy animosa de Génesis y lo arrepentí un programa. Esto es un tema un poco complicado en el sentido de que, afortunadamente, hay muchísimos avances. En los últimos años se han producido un avance increíble, y seleccionar qué contar, qué no, era un poco complicado. Básicamente, le quería basar en todo lo que se comentó en el Congreso Internacional, que fue el pasado agosto, de Astrogénesis Imperfecta, que fue un congreso, la verdad, que muy interesante, donde vinieron personas que se dedican a la Astrogénesis Imperfecta de todo el mundo, y la verdad que es muy esperanzador ver que hay tanta gente implicada, y sobre todo gente muy profesional, y que investiga muchísimo en el campo de la Astrogénesis. También pongo a hablar de publicaciones, o de las publicaciones que se han producido, y lo encontraremos un poco al final lo que estamos haciendo en el hospital, que es donde trabajo yo. Bueno, para aquellos que son nuevos, por supuesto, bienvenidos. Ya sabemos que la Astrogénesis es un trastorno hereditario del tejido conectivo, y que va a afectar principalmente al colágeno tipo 1, aunque ya vemos que hay formas de Astrogénesis en las que el colágeno no es el principal factor afectado. Tiene muchísima heterogeneidad, o sea, muchísima variabilidad genética, muchos genes implicados, y ya sabemos que incluso dentro del mismo gen hay mucha variabilidad entre los pacientes y otros, ¿no? Y tiene una incidencia estimada, muy difícil de calcular, pero bueno, los últimos estudios en Estados Unidos abogan por una incidencia entre 0.3 y 0.7 para cada 10.000 nacimientos, ¿no? Ya sabemos que las principales manifestaciones son las esqueléticas, eso lo tenemos claro, y que van a derivar, pues, de esa densidad bajita que tenemos, de la fratilidad o sea, que acompaña, y vamos a aprender también otras manifestaciones extraesqueléticas que en los últimos años también se le va dando más importancia, ¿no? Se va a estudiar un poquito más. Y a día de hoy, pues, obviamente, no contamos con un tratamiento durativo, pero creo que ese es nuestro objetivo y creo que cada vez estamos un poquito más cerca, ¿no? Lo primero que vamos a hablar un poco es qué ha pasado con la genética en los últimos años, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, en los últimos 10 años ha habido un avance increíble en cuanto a la genética, ¿no? Y sobre todo, más que a la genética, lo que ha dado pie es a conocer cómo funciona el hueso, cómo funciona un hueso normal y cómo funciona un hueso de la astrogénesis imperfecta, que esto es lo que ha hecho un poco, que ha abierto las puertas a nuevas vías de investigación, ¿no? De cómo tratar la enfermedad. El Congreso de Osno, el Internacional, empezó con dos grandes charlas, que fueron dos charlas, la verdad que es muy interesante, es una fue dada por la doctora Marini, que es una pediatra genetista, que está muy bien dedicada de la investigación de la astrogénesis imperfecta, sobre todas las formas recesivas, y empezó con una charla que a mí me pareció el nombre perfecto, ¿qué es la astrogénesis imperfecta en el 2017? Una persona que lleva 20 años dedicándose a la astrogénesis imperfecta y que empiece la charla diciendo qué es la astrogénesis imperfecta, pues ya te da paso a cómo ha cambiado el concepto de la astrogénesis imperfecta en los últimos años, ¿no? Y entonces ella hacía hincapié un poco, ahora lo veremos, a lo que comentábamos antes, de cómo se ha cambiado, cómo han aparecido nuevos genes y cómo ha cambiado el conocimiento del hueso, de cómo funciona y lo que nos ha permitido poder investigar y poder sacar nuevas terapias, ¿no? Y otra de las charlas también importante la vi del doctor Silence, que está mejor, pues un poquito más, por la clasificación de los astrogénesis imperfecta en los cuatro grandes grupos, ¿no? Y que si veis, tituló su charla como la evolución de los últimos 230 años en la clasificación de los astrogénesis imperfecta, ¿no? Y quería hacer un poco de hincapié en cómo había variado toda la clasificación en los últimos años, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo ha sido esta evolución de la genética, ¿no? Para meternos en la genética y poder entender un poquito qué es lo que ha pasado, tenemos que tener claro dos conceptos en cuanto al hueso, ¿no? De qué está formado el hueso, en qué estamos trabajando. El tejido óseo es un tejido especial, pero ya sabemos que es un tejido que es resistente, es duro, es la diferencia del resto de tejidos que tenemos en el organismo, ¿no? Y está formado, por un lado, por unas células, que veis aquí, nuestro blasto, que es el que se va a encargar de sintetizar el hueso, la matriz ósea, el estrocito, que va a estar entre la matriz ósea, que si dijéramos estabilizando esa calice del hueso, y luego vamos a tener nuestros clastos, nuestros de aquí, que son los que se van a encargar de destruir el hueso. Y siempre hablamos que hay un equilibrio en condiciones normales entre las células que forman hueso y las que destruyen. Y eso veremos que las colágeno es imperfecta, es una de las cosas que va a estar alterando. Y luego tenemos tejido ósea, la matriz ósea, que como veis, está formado principalmente por las fibras de colágeno tipo 1, así que a todos nos suenan mal. ¿Y qué es el colágeno? El colágeno es una proteína, que es la principal componente del hueso y que va a ser la cargada de la fibra de colágeno. Y es importante darle esa rigidez y ese soporte. ¿Vale? Está formada por tres cadenas polipeptídicas, que son las que veis aquí, y que están codificadas por los genes col 1 a 1, col 1 a 2. Son los genes que marcan la síntesis y que empiezan a sintetizarse las cadenas que se van a ir agrupando y van a dar lugar, como si dijéramos, a la fibra de colágeno. Hasta ahí era lo que inicialmente se iba conduciendo del hueso, y por eso lo sabíamos, los primeros tipos, fueron los genes col 1 a 1, col 1 a 2, y ya sabíamos que eran los tipos de estos genes imperfecta y está ahí todo claro. Lo que ha pasado en los últimos años es que todo este proceso que vemos desde que se mata la síntesis de una fibra hasta que se forma el colágeno como tal, pues lleva implícito una serie de procesos donde participan muchísimas proteínas, muchísimas enzimas, todo ello controlado por genes, y entonces lo que se ha ido descubriendo en los últimos años es múltiples genes, no solo el col 1 1 y el col 1 a 2, que están participando en la síntesis de colágeno y que cuando se alteran también producen un astrogénesis. ¿Cómo entendemos la clasificación actual? Pues ya sabemos que aunque se vayan descubriendo más genes, el 90% están producidas todas las astrogénesis por las alteraciones en los genes col 1 a 1 y col 1 a 2, son los más frecuentes, no llegan al 90%, vamos al 88% más o menos. Y son las que van a formar las osteogénesis tipo 1 y tipo 4, que son las que conocemos tradicionalmente. Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué tipo de osteogénesis es mi hijo, es un 3, es un 4? Lo decían por ahí Silvia y dicen, a mí son incapaces de darme un tipo, ¿vale? Tú cuando descubres un gen, para aclararlo, cuando escribes un gen, tú te vas a la base genética y ves si se ha escrito previamente y cómo lo han descrito, ¿no? Entonces, te encuentras autores que dicen, pues esto es un tipo 3, esto es un tipo 4, el problema que hay ahora es que como hay tratamientos, cirugías, fisioterapia, lo que a lo mejor antes era un tipo 3, ahora ya no te queda tan claro que sea tan grave, ya ha mejorado en cuanto a calidad. Entonces, muchas veces surgen dudas en pacientes y dices, ¿será un tipo 4? A lo mejor yo creo que es un tipo 3, pero ha evolucionado un 4 porque está fenomenal o porque va muy bien, ¿vale? Entonces, no siempre el médico va a tener la respuesta para decirte, oye, eres un tipo 3, seguro, ¿vale? Los tipo 1, ahí no hay dudas, sobre todo por el tipo de mutación que se produce, ¿vale? Porque dentro de los genes columna 1, tenemos dos tipos de mutaciones que se pueden producir en rangos generales. Las cuartitativas, es decir, las que forman formas leves, que son aquellas en las que tú tienes un colágeno normal, pero disminuido en cantidad. Lo que se produce es un esto, un cordón que se dice, y entonces te dejas de sintetizar a partir de un momento, entonces tienes menos cantidad de colágeno. Ahí no hay duda, pero es un tipo 1 que sea como sea la evolución. El resto de osteogénesis de tipo 1 y tipo 4 son mutaciones que lo que se produce es que tenemos un colágeno anómalo desde el principio. Entonces, podemos tener una cantidad normal, pero ese colágeno no funciona correctamente. Y son los que decíamos que los clasificamos en la clasificación típica de Siles, que obviamente se fue ampliando en función de todas las características, tanto clínicas como genéticas, que se podían ir viendo en este tipo de mutación. Lo que comentábamos antes, a lo largo de los descubrimientos, como fueron avanzando y se fueron descubriendo genes, se fueron ampliando la clasificación de Siles. Se fue añadiendo por cada gen que se descubría un número en romano de la clasificación. ¿Cuál era el problema? Esto se convirtió en una clasificación que no se entendía por nada, muy compleja. Al final llegamos a tener hasta 18 tipos distintos de osteogenesis y muy poco útil para día a día. ¿Qué es lo último que se ha hecho? Pues lo han clasificado un poquito en función de dónde se produzca la alteración, porque también nos va a dar un poco cómo va a ir evolucionando ese tipo de mutación, ese tipo de osteogenesis. Al día de hoy, lo que hacemos en la clínica, obviamente, yo como le he dicho a un paciente, mira, tienes una mutación por un defecto en la mineralización, no nos vamos a entender. Entonces, básicamente, hablamos de la mutación que tiene el paciente y, en este caso, si es una mutación leve, moderada, severa, en función también de la evolución. También ya sabemos que tenemos niños que tienen mismas mutaciones y no sabemos por qué. Hay unos niños que se rompen más y otros niños. Y estamos haciendo absolutamente lo mismo, ¿no? Entonces, son características intrínsecas del paciente y por eso tenemos que catalogarlo en función, como vayamos viendo nosotros, la evolución. En cuanto a las manifestaciones esqueléticas, pues vamos a comentar algún artículo, sobre todo estudios que salieron en el Congreso Internacional y que me parecieron interesantes. Este es un momento interesante de crecimiento en pacientes con osteogenesis. Solamente yo, la mayoría va a ser centrado en niños porque es a lo que me dedico, pero habrá algunos adultos. Este estudio es un estudio que hicieron en Estados Unidos. 553 pacientes que, para un estudio, cuando hacemos estudios, pues es un número muy bueno, ¿vale? Y lo que hacían era que estudiaban la talla, el peso, medían también la envergadura y el índice de masa corporal, ¿no? Es ahí los tipos de osteogenesis, obviamente, lo más frecuente es los tipo 1, seguido de los 4, los 3, etc. Entonces, lo que querían ver un poco era qué pasaba con ese crecimiento de todos los clínicos. Lo vemos porque llevamos viendo a los niños a lo largo de los años, pero luego no había casi nada escrito. Entonces, obviamente, a lo que llevaron es que las formas severas tenían una velocidad de crecimiento, sobre todo durante el estirón puberal, que eran más enlentecido y, sobre todo, hacían mucho hincapié en la relación peso también. Ya sabemos que tenemos cierta incidencia al sobrepeso, pero lo que veían sobre todo es que, generalmente, la relación era más elevada que en población general y que nosotros deberíamos utilizar otros métodos para realmente medir el exceso de peso que hay en estos pacientes, ¿no? Sí que vieron que había una relación entre la talla de los pacientes y la seguridad, esto es obvio, cuanto más severo, más afectado la talla, ¿no? Y el tratamiento con pifosfonatos. Vieron un comparativo de pacientes que habían recibido tratamiento y pacientes que no, y vieron que aquellos pacientes que habían recibido tratamiento, pues el pronóstico de talla era mejor. Lo más útil del estudio fue que crearon gráficas de crecimiento específicas de estos órganos. Esto es muy útil. Cuando cogemos a un niño, lo que hacemos es comparar su talla con la población normal. A lo mejor estamos cojiendo a un niño de seis años y lo estamos comparando con un niño de seis años que no tiene ningún tipo de patología y, entonces, obviamente, las tallas nos salen muy afectadas. Pero aquí lo que hacen es añadir unas gráficas en función del tipo de osteogénesis, esto es sólo para aplicaciones en coli, y el tipo uno, el tipo tres, tipo cuatro, para ver y luego comparar cómo está ese niño en relación con el tipo de osteogénesis que nosotros creamos que pueda tener. Y podemos ver si va bien, si va por debajo, cómo va. Con lo cual esto sí que no sería muy útil. Otro de los estudios que también fue muy llamativo fue uno que nombraron de Australia sobre la espondilolistesis. Esto es algo que la doctora, bueno, siempre busca mucho y ayuda mucho. Y ya sabéis que la espondilolistosis es el deslizamiento de una vértebra sobre otra en grandes rasgos. Entonces, esto es un estudio que hicieron de diez años donde querían ver la incidencia que había en niños de espondilolistesis, que sabemos que hay, pero yo personalmente no sabía que había tanta incidencia. Estudiaron a 140 niños, los clasificaron en función del tipo de osteogénesis, sus características clínicas, si tenían escoidosis, si no, si había hiperlacitud, si estaban con tratamiento, etc. Y lo que les salió en este estudio fue una incidencia en casi el 43% de espondilolistesis. Es una incidencia, la verdad, que bastante elevada. Yo no sé si realmente ni tanto, salvo que con la doctora, bueno, tendremos que mirarlo. Y sí que es verdad que la mayoría eran de bajo grano, ¿vale? Entonces, y el 70% se mantenía estable. Lo que vieron en este estudio como curiosidad es que aquellos pacientes que presentaban escleras azules, en comparación con los que tenían blancas, pues les salió que tenían más incidencia. Esto, como todo es un estudio, y habrá que hacer más estudios, obviamente, para ver realmente qué es lo que está pasando con la espondilolistesis. Y otro de los estudios también, o sea, con manifestaciones esqueléticas, dio también controversia, fue uno en el que estudiaban la función cardiopulmonar, su relación con la escoliosis. Y siempre ha habido en adultos mucha controversia. ¿Por qué? Porque había una serie de autores que lo que decían es que todos los pacientes, la disminución de la capacidad pulmonar en los pacientes con osteogenesis, era debida a la escoliosis. Luego, hay otra vertiente de autores, en las que han hecho también estudios, en las que decían que el paciente con osteogenesis imperfecta, que por sí tiene una disminución de la capacidad pulmonar, que no está relacionada con la escoliosis, pero que obviamente pacientes con escoliosis pueden agravar esta capacidad pulmonar. Entonces, este fue un estudio que hicieron en 176 pacientes, una revisión retrospectiva, es decir, hacia atrás, y cogieron las radiografías, las clasificaron la diferencia de escoliosis o no, y minaron la capacidad pulmonar mediante los estudios de espirometría. Y lo que vieron es que no había relación, o ellos no encontraban relación, en cuanto a la función pulmonar, el deterioro de la función pulmonar y la escoliosis. Entonces, lo que ellos abogaban en este estudio es que la función pulmonar en los pacientes adultos se debe estudiar en todos, ¿vale? y se debe revisar de forma periódica, y sobre todo también en aquellos que tengan escoliosis o enfermedades torácicas con más incidencia, ¿no? Y en niños, a día de hoy, no hay unas recomendaciones, como si dijéramos, protocolizadas, las que podamos hacer, ¿no? Ya sabéis que nosotros generalmente lo estamos haciendo y ahora estamos haciendo un estudio para ver realmente cada cuánto tenemos que hacer esas revisiones, ¿no? De manifestaciones esqueléticas, nada, los comentarios, este es un estudio de afectación ocular, ¿vale? En adultos, la afectación ocular está más que estudiada, sabéis que el colágeno tipo 1 está presente en varias capas del globo ocular, como en la esclera, y ya sabemos que tenemos un adelgazamiento conneal y que en adultos, pues hay, entonces, riesgo de patología degenerativa, endiopía, desprendimiento de retina, clatocono, etc., ¿no? Y que se deben hacer revisiones periódicas. El problema es que en niños hay muy poquitos estudios, hay muy poca evidencia, y realmente a día de hoy, pues no hay un protocolo que podamos decir cada cuánto revisar y a quién o a quién. Entonces, este es un estudio pequeñito, 10 pacientes solo, que son muy pocos pacientes, que cogieron a 10 pacientes con astrógenesis y los compararon con unos controles y lo que querían ver era un poco cómo funciona la córnea, la capacidad que tiene de adaptación y luego también ver la resistencia, ¿no? Entonces, en este estudio lo que vieron es que ciertos parámetros de la córnea, sobre todo el grosor de esta córnea y la resistencia, estaba disminuido en esos 10 pacientes en comparación con los otros controles. Vale, es un estudio que no da mucho dato porque el número de pacientes es pequeño, por lo cual no puede sacar nuestras conclusiones solo con 10 pacientes, pero ella sí que nos dice que el estudio oftalmológico de los niños, pues hay que seguir haciéndolo, por lo menos en nuestro caso, que es lo que nos lograron con este estudio. Y en cuanto a patología cardiovascular, eso sí que en adultos es muy conocido, y en adultos sí que se hacen estudios más reglados, el problema es que en niños solo hay dos estudios, y estos dos estudios lo que se encontraba con más frecuencia era la dilatación aórtica y las insuficiencias labulares. Y este estudio fue la parte preliminar del estudio que estamos haciendo en el hospital, del estudio cocardiográfico en niños y que fue presentado en el Congreso Internacional el año pasado. Llevamos solo 40 de tres pacientes, que era la primera fase y un 88% de mutaciones en los coles, y hemos cogido variables, todo tipo de variables, tanto en clínicas como de tratamiento, fracturas, etc. Y sí que hemos encontrado que hay dilataciones aórticas, que es lo más frecuente que hemos encontrado los niños con este omenos y perfecta, y que aquellos que tienen mutaciones en el volumen A2 presentaban con más frecuencia diámetros de aorta descendente un poquito más elevados. Esto ha sido en el estudio y tenían una relación peso-talla un poquito mayor. Entonces, esto ya estamos en la segunda fase del estudio haciéndolo también con controles, con población sana, para sacar la conclusión. Y luego, por último, vamos a hablar del tratamiento médico, que es a lo que me dedico más, y vamos a hablar un poco de cosas que avances hay. Entonces, un poquito antes de meternos en el tratamiento, vamos a ver qué es lo que pasa en el hueso de las dogenes sin perfecto, para luego ver a dónde van nuestras dianas en general en el tratamiento. El hueso de las dogenes es un hueso que sabemos que tiene poca masa ósea, está disminuido en masa ósea, pero no solo tenemos poca masa ósea, sino que la calidad del hueso ahora es la gloria. Entonces, tenemos una alteración en esta calidad y, aparte, lo que comentábamos anteriormente, tenemos una alteración en la remodelación ósea. Entonces, tenemos cierta gran disminución de la producción del hueso y una tendencia a destruir más hueso de lo normal. Esto va a hacer que no solo tengamos huesos más finos, sino que el número de trabéculas que conforman el hueso también estén disminuidas. Y es lo que va a dar la técnica general ósea de las fracturas, las deformidades y luego también la afectación del atal. Entonces, a día de hoy, ¿con qué terapias contamos? Contamos con unas terapias principalmente de inhibir la destrucción del hueso. Ya hemos dicho que ese hueso destruye más, con lo cual, las terapias iniciales que empezaron a usarse eran terapias que iban a intentar frenar esa destrucción. ¿Con qué fármacos contamos a día de hoy? Que se estén usando, en la actualidad, los bifosfonatos, que ya los conocéis, yo creo que casi todos, y dicen, no sé más, ¿vale?, que es el que se está empezando a usar ahora más. ¿Qué fármacos, candidatos posibles? Los hay, los de la cártel SINACA, que yo creo que son los que pueden salir más recientemente, y otra serie de fármacos que también ahora mismo están en ensayos. Todo esto en osteoporosis, primero pasan por osteoporosis, hay como una especie de siempre camino de los fármacos que primero salen las osteoporosis y cuando funcionan las osteoporosis, se pasan los osteógenos igual. Entonces, los inhibidores, por ejemplo, ya sé que se han demostrado ahí. Ahora lo veremos en osteoporosis y estos todavía están en estudio. De los bifosfonatos no voy a entrar mucho porque siempre hablamos de ellos, pero básicamente ya sabéis que las dosis ya las vamos ajustando, no siempre utilizamos la misma dosis en niños y que va a depender de la edad y también de la evolución clínica del paciente. No vayan con número de fracturas, densidad mineralosa, etc. Al igual que el intervalo. Los menores de dos años, que antes no lo poníamos, aquí los ponemos cada tres meses y luego generalmente cada seis meses, y si la evolución es muy buena, pasamos a ponerlo una vez al año. Las últimas vías sirven sin recomendar, suspender como tal el tratamiento hasta finalizar el crecimiento, salvo excepciones. Ya se va viendo que hay algunos pacientes en los que el riesgo de ser con el tratamiento es mayor que el de quitarlo y se prueba a hacer una realidad. Pero básicamente lo que nos centramos ahora que hemos cambiado mucho es que hay que utilizar la mínima dosis, el máximo intervalo y siempre individualizado. Por eso, muchas veces, si os ponéis a hablar unos entre otros, pues ah, pues es que mi hija lo tiene a 0025. Ah, pues es que a mí me han pasado un año. Porque cada uno lo valoramos individualmente en función de cómo esté clínicamente. Hay dolor, no hay dolor, hay fracturas, no hay fracturas, cómo está la densidad mineral, qué tipo de actividades hace, etc. Este es el protocolo que utilizamos a día de hoy, ¿vale? Es el protocolo de Canadá y básicamente un poco de lo que os hablo en el Congreso es que generalmente los distintos autores sí que ponen bifosfonatos hasta tres días antes de grandes cirugías y en cuanto a cuándo volver a empezar el tratamiento, generalmente lo que hacemos es y lo que se hace es objetivar que haya un caído de fractura para continuar con el tratamiento, ¿vale? Y cuando hay cirugías de columna, que es uno de los que más opera, el doctor Sá, sí que recomienda poner una dosis de bifosfonatos un mes previo a la cirugía y cuatro meses después para ayudar a la consolidación. El nenosumab es el otro fármaco del que hablábamos, que sí que se está ampliando actualmente, ¿vale? También actúa sobre esa destrucción ósea, vamos a intentar frenar esa destrucción y lo que hace es, lo que veis aquí, el osteoblasto, secreta una molécula que es el RAN, que va a ir al osteoclasto y va a estructurar, como si dijéramos, la destrucción ósea. Entonces, en condiciones normales, el nenosumab se va a unir aquí, lo que va a impedir es esta unión y va a frenar la destrucción ósea, sigue en grandes rasgos, ¿vale? Se administra de forma subcutánea, el intervalo a día de hoy no está claro, cada tres o seis meses, el problema es básicamente basado en la duración en el hueso y es muy individualizado, ¿vale? Y generalmente lo que se prevé es que los efectos a largo plazo, como se acumula menos en el hueso, van a ser menos, ¿vale? La única indicación oficial a día de hoy son las osteogénesis tipo 6, ya se hizo en el resto de osteogénesis, hay un ensayo clínico y que actualmente ya estamos en la última fase del ensayo y se está metiendo a pacientes de 16 años. Bueno, como efectos secundarios, no se ha visto a día de hoy en las osteogénesis por mutación en los coles, pero sí las osteogénesis tipo 6, cierto grado de hipercalcemia y hipercalciuria, y algunos autores, como preveíamos, pues ya están recomendando alternar el tenosumab con algún ciclo aislado de bifosfonato. Los inhibidores de la cateopsina K a día de hoy no están en uso, pero están en ensayo clínico. La cateopsina K es una proteína que se expresa en el osteoclasto, que es la célula que destruye el hueso y tiene la capacidad de dar el colágeno. Si nosotros utilizamos un inhibidor, lo que va a hacer es que no se le da ese colágeno. Este es un estudio que se hizo en mujeres postmenopáusicas, en el que se sustentió porque la eficacia que vieron fue muy buena y estamos a la espera de verlo, a ver si empieza algún ensayo en pacientes con osteogénesis. La otra terapia que tenemos, lo que decíamos, la terapia que es la que nos interesa más y que ahora se está trabajando más, es la que va enfocada a estimular la formación del hueso en vez de a inhibir tanto ese hueso. En este sentido sí que hay un fármaco que ya está bastante avanzado, que son los anticuerpos anti-esclerostina. Estos anticuerpos, esta molécula, la esclerostina, está expresada en los osteocitos y lo que hace es que en condiciones normales se inhibe la formación ósea y reduce la actividad del osteoblasto. El osteoblasto que está formando hueso, con lo cual si nosotros lo mismo utilizamos un anticuerpo, lo que hacemos es que inhibiríamos a esta esclerostina y el hueso que se formara hueso. Lo hace a través de una vía bastante compleja que lo vamos a generar. Los anticuerpos lo que hacen es estimular la formación ósea. ¿Y qué es lo que tenemos hasta ahora? Se han hecho estudios en ratones donde se han visto muchos beneficios, sobre todo porque aumenta el hueso de la cortica del hueso tropical intravecular y mejora las propiedades ósea. Ya no es que aumente la cantidad de hueso que nos interesa, sino que también mejora la calidad de ese hueso. Nosotros sabemos ya que los bifosfonatos aumentan el número de trabéculas, pero no aumentan el grosor y los anticuerpos anti-esclerostina aumentan el grosor de esas trabéculas, con lo cual los estudios que se están haciendo ahora son los estudios en los que combinan bifosfonatos, ósea, fármacos que inhiben la destrucción, con fármacos que promueven la formación. Y como novedades, este es un estudio que ya se están haciendo en pacientes con osteogenesis imperfecta que ya se ha hecho en la primera fase de adultos. Los resultados son bastante prometedores, sobre todo porque quieren empezar ya la parte de estudio en niños. Y bueno, nos han pedido información y nos mandarán información para ver si queremos participar en función de lo que nos pidan. Osea, que es un fármaco que ya lo tenemos yo creo que bastante cercano. Por último, de las terapias celulares. No voy a nombrar mucho porque es algo más complejo, pero hay que saber que sí que se están haciendo muchos estudios de trasplantes de células menos animales en niños, que al principio se tenía un poco de problema debido a que esas células que se trasplantaban pues aguantaban muy poco y es lo que se está trabajando ahora. Y ahora mismo hay un estudio de trasplantes de células menos animales en fetos afectados con osteogenesis imperfecta que están empezando ya la recolección de los pacientes. Y por último, la terapia química, que es la que va a ser, no vamos a entrar mucho, pero es la que va a ser pues el tratamiento futuro curativo de la osteogenesis y que ya hay múltiples estudios que están en marcha. Ya para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el hospital? Desde el hospital estamos colaborando con el hospital de Cruces, la doctora Bueno, yo hago más información clínica de las células que se cogen, pero estamos colaborando con este trabajo del repositoramiento de fármacos en niveles de la vía TGF-beta, que suena muy complejo, pero básicamente en grandes rasgos. Este factor es un factor que coordina la moderación ósea, lo que hablábamos de formación y destrucción. Y lo que sí que se ha demostrado es que cuando se altera esta vía de señalización, pues lo que hace es que disminuye mucho la masa ósea. Y parece que este factor está muy implicado en la osteogenesis imperfecta. Se ha visto que en los pacientes con osteogenesis, pues hay una sobreactivación de este factor y sería un causante importante del descenso de masa ósea. Entonces, ahora mismo, este proyecto lo que quiere es evaluar la eficacia de los fármacos inhibidores de esta vía, que se han empleado para otras patologías, y ver cómo se estimula el hueso en la osteogenesis imperfecta. Entonces, se están trabajando con osteoblastos, que están derivados desde la madre, de pacientes pediátricos con osteogenesis imperfecta, que eso se encarga la doctora Bueno. Y por último, los estudios que estamos haciendo ahora, desde el servicio de pediatría, estamos haciendo un estudio de neumología, que un poco el objetivo es ver cada cuando tenemos que hacer las revisiones, si realmente hay alteraciones o no, y es desde que se está en proyecto. Otro de los estudios que va a empezar dentro de poco es intentar coger valores de referencia de marcadores de deformación y destrucción ósea, porque nosotros, nuestros niños con osteogenesis, siempre sacamos antes y después del tratamiento marcadores para ver cómo está destruyendo ese hueso ese niño, pero no tenemos opción de compararlo con niños sanos porque no hay datos. Entonces, este estudio sí que nos va a ayudar bastante, y continuamos con el estudio de ecocardiografía, que ya hemos dicho que estamos en la fase de comparación con controles. Y un poco más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.